Me llamo Silvia Patricia Santander Esos leves, ustedes me ven los ojos Los ojos son verdes, es guapa, ¿no? Me hace poner roja No, ¿por qué se va a poner roja? Que nunca un hombre le ha hecho que esté bonita Sí Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se pone así? Porque me hace poner nervios ¿Por qué es casada o soltera? Tengo compromiso, ¿por qué voy a mentir? No me gusta la mentira ¿Y cuántos niños? No, no tengo hijos ¿No tienes hijos? No No, no tengo hijos, por ahora no tengo hijos ¿Por qué tienes poco tiempo con una pared? Yo ya cumplí dos años con él Hay que encargar una pared, una criatura ya No, todavía no quiero cumplir mi meta Estoy estudiando colegio Recién, nunca es tarde para... ¿Y qué año está? El último año Ah, bachillería Sí Oye, pero es bonito Jaramijo, ¿no? Muy bonito, miren Hermoso Es bonito, estamos en Jaramijo Aquí estamos Es mi cantón Es muy hermoso Lindo Hay lugares muy bonitos Oye, pero usted nunca ha tenido esposo Sí, tengo un compromiso Pero ahorita es el primero Sí, un compromiso Ah, chévere Sí tengo Pero hijo no Como le dije Hace rato Que hijo no Pero en el futuro sí Sí, cuando Dios me lo mande Cuando Dios disponga Cuando Dios disponga Oye, esas pelas que están ahí que son Con mi sobrina Con mi sobrina Ah, ya chévere Usted quiere también Dime lo que está grabando Oye, usted también quiere hacer... No le llame todavía Usted quiere también hacer videos Sí, hacer una página Hacer video, grabar Cosas que a mí me gustan Ya Como me gustan más Yo tengo... ¿Si se puede una vueltita? Sí Una vueltita Y eso quisiera Por eso quisiera Ser mi página Para ayudarles A ellos poco a poco Ah, le voy a presentar a una amiga Yo estoy celosa ¿Por qué? Un minuto que me quedo en el carro ¿Y usted ya me anda poniendo los cachos? No, mi amor No, no, no No, no, no Pues ven a presentarle una amiga Por eso es una amiga La gatita ¿Quién es? Con la que me está poniendo los cachos Sí No Hola, mucho gusto No, es... Carla Cedeño Ella es compañera que es mi profesor Sí Me encanta ese nombre Sí Ah, le gusta Está mi nombre Cállate ya la va a Carlita Esa es la hermana de Carlita Pueda te verla Es la hermana de Carlita Es la hermana de Carlita ¿Qué le parece esta chica? Muy hermosa Gracias Soltera también También Como usted Este es más nuevo de flores Un poco sucia de harina ¿Ah? Yo ando un poco Un poco sucia de harina Porque se sabe que estaba grabando Con ella Y ya me manché de harina Así que no voy a pensar Que me gusta curtida No, es sucia de harina Le presento aquí Pregúntale como se llama A ver ¿Cómo se llama? ¿Pero usted de qué? Usted también hay Usted Usted Véngase para acá Yo quiero que la gente vea Esta belleza de Jaramillo Es que la veo que la ella está El cantón de ella ¿Para qué ve a esa mujer hermosa Con los ojos claros? Ella está nerviosa Pero está nerviosa Ah, no puede nerviosa Tantas bellezas Ya pues Y usted Cuéntanos ¿Qué tal por aquí? Por aquí estaba paseando Con mis sobrinas Me quería Me quería meter en el mar Allá, miren Ahí donde pueden ver Sí Hay unas escaleritas Allá La gente se baña Ahí es como una tipo de oficina La gente se baña Como si nada No hay tiburones Por si acaso Muy lindo aquí En Jaramillo Se los recomiendo Si están aquí mismo Carlita, grabe un video Con tu teléfono